Saludos para la raza brava que se encuentra allá en el Gabaño, para la familia Cisneros de Todo Guerrero. Voy a cantar un corrido, diré lo que es verdadero, en el pueblo en las petacas, se murió Eduardo Cisneros, y pudo vengar su muerte, pues le pegaron primero, y pudo vengar su muerte, pues le pegaron primero. Los problemas que traían, eran de tiempos atrás, sus hijos jugaban bromas, Luis Silva los escuchó, que se saca su pistola, de cachazos le pegó, que se saca su pistola, de cachazos le pegó. Le avisaron a Cisneros, este se hallaba en el norte, que a su hijo lo habían golpeado, se hallaba en el hospital, pues lo partió de la cara, Luis Silva cuando le dio, Eduardo se vino pronto, y a Silva lo demandó, que esté con la ley comprada, a Cisneros lo ignoró, pero Eduardo tenía influencias, que a pagarle lo obligó, pero Eduardo tenía influencias, que a pagarle lo obligó. Cuando le estaba pagando, y Silva lo amenazó, te vas a morir Eduardo, yo te lo juro por Dios, así estoy acostumbrado, a hacer lo que quiera yo, así estoy acostumbrado, a hacer lo que quiera yo. Cisneros le contestó, hablame cuando tú quieras, no le tengo miedo a nada, para mí tú eres cualquiera, lo arreglamos como sea, yo no ando con chingaderas, lo arreglamos como sea, yo no ando con chingaderas. El día que se balancearon, y Silva llegó en un taxi, Cisneros no lo esperaba, ni le tiró por la espalda, Cisneros ya iba cayendo, y no le rojo con su escuadra, Cisneros ya iba cayendo, y no le rojo con su escuadra. Llegaron a Ometepec, ya no se pudo hacer nada, los llevaron a Acapulco, ahí les llegó su raya, después de la operación, la cuenta quedó saldada, Le mataron esos hombres, porque no sabían pensar, los culpables son los hijos, no lo vayan a olvidar, sus padres en el panteón, ni flores van a dejar. Sus padres en el panteón, ni flores van a dejar. ... Gracias por ver el video.